Barranca Bermeja cuenta con nueva oficina para la atención a la comunidad de pescadores y acuicultores de la ciudad y municipios aledaños. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en cabeza de su directora nacional Karen Mejía Piñérez, realizaron la entrega. Hoy es un día muy especial para la pesca y la acuicultura en el país. Inauguramos la nueva sede en la regional Barranca Bermeja, un espacio digno y propicio para que los esfuerzos de nuestros pescadores y acuicultores se unan por un solo propósito. Allí, además de contar con un espacio diseñado para ofrecer servicios de calidad y fortalecer el compromiso con pescadores, acuicultores y comercializadores, se brindarán servicios como trámites para permisos de comercialización y cultivo, permisos de repoblamiento y solicitudes para investigación, además de proyectos e iniciativas productivas, programa de pez total, capacitaciones y socializaciones en normatividad. La inauguración de esta apertura, de esta sede hoy de la UNAB Barranca Bermeja, para nosotros significa un espacio muy importante y adecuado, ya que cumple las condiciones dignas para que nosotros, las comunidades de pescadores, podamos llegar y trabajar también desde estos espacios. Felicito a la doctora Karen, al doctor Felipe, el director regional Barranca Bermeja, por este apoyo tan importante que hacen a las comunidades de pescadores, porque ahora sí tenemos un espacio donde poder venir a realizar nuestras labores, nuestras capacitaciones, tenemos un espacio óptimo y adecuado. Entonces, desde Barranca Bermeja lo felicitamos por este apoyo tan importante con esta inauguración de esta sede. Serán 16.800 los pescadores artesanales impactados con la nueva sede de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en Barranca Bermeja.